hola que palito la situación está grave no hay nada que hacer aquí en colombia cuánto te has hecho en el día de hoy hola compa la pena es que no has ayudado compa no he hecho ni un peso yo tú estás malo yo malísimo hola necesidad aquí bueno muchachos cómo están los dos preocupados qué les pasa un poquito preocupado que la situación está grave no tenemos plata y esto está malo con colombia estamos mal mal les llegó la solución yo soy pensionado trabaja en la agencia nacional de minería usted se ve que tiene un buen talento y usted joven también los puedo recomendar en la empresa yo estoy pensionado ya ese trabajo que no bueno porque de minería puro será compa será que vamos para allá le diga metamos disponibles yo me le mido así que llegó el trabajo de ustedes vaya estoy dispuesto yo yo voy a este trabajo porque la niña está cruel yo estoy listo para esto esta es una minería aguada como compa min y agua donde usted tiene que embarrotarse y usted también como raro como dos veces y usted me han embarrotado como tres veces la verdad muchachos que yo necesito un personal que se hace dos veces y tres veces no clasifica muchachos hombre patrón qué pena muchachos qué pena yo vengo porque la verdad yo escuché de esa oferta laboral y a mí y a mí sí me sirve eso porque porque uff yo me la embarrotado más de 20 veces como como joven usted con su físico y su porte lo dice todo hombre muchísimas gracias mi nombre es eder barrera me dicen alias el cucarón en el bajo mundo bueno ya el muchacho lo reclute bien a ustedes los tendrán en cuenta para la próxima y no más decirle que la empresa tiene las puertas abiertas bueno pero para la próxima la canción tiene que alistarse porque lo que tiene que tirar buena punta yo estoy es que me o leo punta lo que salga es que me para para que al que caiga en la mina lo esperan es que me embarroto